La empresa de acopio, beneficio y torcido de tabaco en Granma sortea el entramado socioeconómico que vive el país y garantiza calidad y cumplimiento de los planes productivos. En la unidad empresarial de base fábrica de tabaco de exportación Bernarda Toro Pelegrín del municipio de Jiguaní aplican alternativas frente a las limitaciones del fluido eléctrico y logran el cumplimiento mensual de los compromisos exportables. Hemos tomado varias medidas para mantener el cumplimiento del plan del 2024 y así lo hemos venido haciendo. Llevamos dos meses inmersos en el cumplimiento del plan y el sobre cumplimiento del mismo gracias al esfuerzo de los trabajadores y al sentido de pertenencia que hoy tienen los trabajadores tabacaleros. Para esta adversidad lo que estamos haciendo es ampliando el horario de trabajo y trabajando los días no laborables en conjunto con la decisión del sindicato, la juventud y el partido que siempre están acompañando a la dirección del centro de trabajo. Para garantizar la fuerza laboral que potencia el desarrollo industrial tienen implementados cursos de capacitación para torcedores. Hemos tratado de exhortar a los jóvenes para que entren a curso, enseñarlos para tratar de tener mayor producción y mayor trabajadores en la fábrica que estamos escasos. Esta industria comercializa mayoritariamente las marcas Bolívar, Hoyo de Monterrey, JL Piedra, Montecristo, Partagás, Romeo y Julieta mediante la empresa Habanos S.A. Cumplimos y sobre cumplimos nuestras normas con alrededor de 50, 60 tabacos por encima de la norma para así cumplir los planes. Otra de las industrias del ramo es la fábrica mecanizada Rubén Nogueras del municipio de Bayamo, donde se realiza la producción de tabaco moya para consumo nacional. A pesar de encontrarse en proceso de mantenimiento de la maquinaria, trabajan en el reajuste de los planes para cumplir ligeros atrasos desde inicios del año, ocasionados por roturas de equipos y limitaciones en la entrada de piezas de repuesto. Tienen como principal aspiración llegar a los 6 millones de unidades de tabaco. Cuentan con un monto de más de 200 mil dólares para acometer los mantenimientos de la maquinaria. Las fábricas del municipio de Manzanillo también realizan producciones para el consumo nacional y en el caso de la Agustín Martín Veloz, se encuentra en proceso inversionista para el incremento de la producción tabacalera y de unos 100 puestos de trabajo para torcedores. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma. Gracias.